Música Que pasa chicos como este, estamos en Crysis Core Final Fantasy 7 Lo dejamos justo aquí, después de que pasara lo que pasó en Nibelheim Así que vamos a seguir con la historia Elimina con el fusil de francotirador las tanquetas armadas apostadas a ambos lados del camino Si fallas, el enemigo irá y el marcador de puntos de enemigos huidos aumentará Ten en cuenta que los enemigos que escapen en los combates normales también contarán como huidos Elimina las tanquetas armadas para obtener puntos por enemigos abatidos Que podrás canjear por mejoras para el fusil de francotirador Esto es una puta mierda de parte del juego, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay Esto no va mucho con el estilo de soldado Pero a falta de pan, buenas son tortas Espero cogerle pronto el truco Uy, le doy al gatillo, ¿sabes? De... Del mando, ¿sabes? Para... Para dispararle, ¿sabes? Joder A ver, tío Ah, coño Zuma 4 Le estaba dando... Puto cáncer No No te vayas Ahí va, la tecnología de señal de la leche Gracias a este tema de precisión de fusil hasta una man... Manaza como yo Es capaz de disparar No sé yo, ¿eh? Y no puedo pasar de esto así en plan rápido, tío Porque esto es una mierda O sea, pero en serio, ¿eh? Si puedo... Reventarles luego en plan... En un combate normal, lo prefiero Lo mejor que eso Voy a ir acelerando así cositas, ¿vale? En plan... De correr por caminos Porque no tiene mucho Bueno, que si no habéis visto el anterior episodio Lo tenéis que ver sí o sí, ¿vale? Porque si no, no vais a enterar de la historia a partir de ahora Pero vamos Pues mira Paso de francotirador y de su puñetera madre A ver, ahora hay que ir para... Vale Es que paso, macho En serio Me da... Seguro que dan un objeto por... Matar a todos y que se te escape ninguno Pero... Es que paso, tío En serio Pero... Paso, pero muy bestiamente Prefiero matarlos así Mira, ya no he habido siete O sea, que tú fíjate Nah, es una mierda eso Hombre, si vosotros os jugáis el juego Lo normal es que juguéis eso de francotirador, ¿vale? Porque os dan objetos Y que tenéis un objeto aquí siempre es bueno Algo que siempre te va a servir Pero bueno Esto como que a mí... En la serie me da un poquito igual No me lo cuento Yo no sé por qué hicieron esto Pero bueno Lo que hay Vamos a pasar de ellos Y ya está Si, total Les mato De un par de espadazos Tú fíjate Ahora es para allá, ¿no? Sí Pues eso Vamos a acelerar un poquito Para agilizar esto Más que nada Fíjate todos los que hay, ¿vale? Pues nada Si dais a los bidones esos Se explotan y seguramente les matéis Y a lo mejor si les matáis con el francotirador No tenéis estos combates, ¿vale? Pero mira El tiempo que pierdo en el francotirador Lo gano aquí Y vamos 10 abatidos y 9 bidones Pues mira, he matado más de los que se han ido Vale, ahora ya no Vamos, muere Dos espadazos por detrás, ¿sabes? Si quitáis lo que yo, claro Vale, ya no queda nada Vamos, muere Si les sacáis electro Pues reventáis Porque son máquinas, ¿vale? Ya lo estáis viendo Así que Vamos rápido Todavía no me ha salido ninguna invocación de estas De Tomberin y Castilio En plan Cuando estoy grabando macho Y no habéis visto ninguna Mira, madre mía lo que me va a subir Mira 6.300 de vitalidad Poyas Y tengo ahora mismo 10.000 Y porque no tengo pasión de vitalidad Si no, tendría bastante más Pero bueno El máximo que puedo llevar ahora mismo Son 6.000 Como habéis visto Así que Está bastante bien, la verdad A ver si me dan una Vitalidad más plus plus Las combino Y entonces ya se llegaría a los 10.000 No a los 100.000 Porque necesito Spansion de vitalidad Como os he dicho Pero De bueno Eso me he dejado Cero, ¿ves? Eso sí, los matas y demás Si yo como no mata ninguno Poseso Que me da igual Oye Aquí no habrá nada, ¿no? Si, allí puede A ver, a ver Me voy a guardar antes de nada A ver Nah, no hay nada Ya sigue la historia ¿Dónde voy a ir de aquí? No puedo hacer mucho Cuando tengo que preocuparte ¿Qué hay que hacer? Ángel ¿Qué debería hacer? Hey, Sisney Been a while Zack The fugitive sample Is it you? It would appear so What did they do to you in that place? Well This and that So, Sisney You're here to take us back, ¿no? Please Just walk away I thought we could outrun the army But the Turks are a different story Zack I'm sorry This is my job If you want to escape You'll have to Step back Next time I'll really have to How are you? How are you? How are you? Madre mía The Turks are here too It's too dangerous to move now We'll rest here until morning And we'll leave at dawn Eh Won't be alright Sisney Wait He He's the other sample They collected at Nibelheim Why did you come here? I told you to go away He doesn't look well, Zack Is he alright? Mako addiction Severe case The experiments, isn't it? Yeah Hey Sung I've lost the target That's how it is So get away safely Sisney Thank you Here's a present If you think you can trust me Then use it No, 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 no Quiere Sisney Shinra makes good stuff Not again Get off me My hair Stop pulling When the war of the beasts Brings about the world's end The goddess descends from the sky Wings of light and dark spread afar She guides us to bliss Her gift everlasting That's my hair You were a test subject in Hojo's new experiment A modified version of Genova's power runs through you What? Seriously? No way He just ate my hair Your cells will be my gift of the goddess The degradation will cease You are twisted The monster has been harvested and can be discarded You're the monster Legend Shall speak of sacrifice At world's end The wind sails over the water's surface Quietly But surely Sit Bow Sit claims Sit 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 Siri este bicho era jodido así cogido cuando nos enfrentéis a héroes nos está haciendo magia me han quitado 1250 de un corazón, literalmente así que ojo a ver, mira, sube de nivel perfecto 34 ya, ¿no? pues ala, acelero esto como siempre le habré quitado un montonazo cuidado que no me decompiro plus, plus hostia, tío, es que me quita un gogo tengo que estar atento no me des 4000 le he quitado ahí joder, me está quitando muchísimo, tío no me quitan más las hostias que me da él que su magia hostia, vale, me voy a curar como me haga algún ataque así en plan especial lo ha moliado hostia, me ha dado ¿qué dices? te he quitado ya muchísimo, deberías morir ya joder por esto pueden hacer misiones aunque no hace falta ya os he dicho muchas veces pero si no os va a costar mucho las cosas pero bueno otro le he inventado Angeal 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 esta forma es muy tonto porque mira que volverá a Midgan encima en vez de esconderse por ahí claro, quiere ir a por ahí un momento anda Claude este es mi pueblo estamos en Kongaga no puedo ir a mi casa seguramente me tendrán preparado una emboscada espera aquí estoy preocupado por mis padres espero que mi madre esté bien no sé si echar un vistazo pero el pueblo es muy arriesgado ¿y qué hacemos entonces? ¿vamos o no? si sabes que te están esperando tío yo no sé para qué vienes allí tiene que haber algo mira ya ves que sí hay pero bueno pasamos de ello vamos rápido a ver venga afuera de Kongaga pues a ver ¿qué pasa por aquí? dije que no quedaba mucho y en realidad no queda mucho pero todavía queda un poquito ¿vale? así que no sé creo que con tres episodios si voy más o menos rápido me lo paso ya pero no sé a lo mejor me queda más incluso ¿vale? no sé todo depende de lo rápido que vaya y nada más pues le da justo al mapa cuando iba a pasar iba a comenzar el vídeo ¿sabes? ¿no? behind you so predictable couldn't you guess your hometown would be the first place we'd look ¿Estás aquí para ver a tus padres? Sí, ¿y así? ¿Qué pasa con eso? Entiendo Sí, bueno, supongo que estás correcto. Fue bastante cuidadoso. Vamos a ir. Cuidado. La seguridad está muy cerrada en este momento. Aparentemente, otro target está en la zona. ¿Quién? Angeal. Entiendo. Entiendo? Él murió con tu mano. No te sorprende. Creo que él nos ayudó. Escapede a Shinra Manor. Interesante. Los reportes de la noticia eran verdad. Pero ¿por qué hubiera llegado a un lugar como N'Gaga? Él vino aquí para ver ti. ¿Qué otra razón podría haber? Correga si puedes, Angeal. Los turcos están mirando. Te daré diez minutos. Después de eso, vuelvo a los turcos. ¿Returno? Ahora mismo. No en el ambiente. No puedo traer malas noticias a tus padres. No puedo traer malas noticias a tus padres. ¿Cómo está ella? Ella está preocupada. Ella piensa que después de todo esto, no podrás encontrar una esposa. ¿Qué pasa con eso? Ellos son buenos personas. Y están bien. Bien. Es todo lo que necesito saber. Sí. ¿Cómo están tus amigos? Estuve... construida dentro de Shinra. Sí. Hey, Cisne. ¿Te interesa mantener a mi compañía por un tiempo? Bien. No hay problema. Probablemente te preguntarán a participar de la familia. Ya sucedió. No. ¿Qué dijiste? Cisne. No mi nombre real. Tienes 5 minutos. ¿Angeal? ¡Angeal, eres tú! ¡Ey, espera! Pues eso. De verdad, ese NGO solo hay una forma de averiguarlo. Vamos para allá. Paso el cofre. Si es un objeto, lo tendré ya. Así que, con todas las misiones que he hecho, Hacerme caso que tengo de todo. Vale. Vamos. Colinas. Si es la zona que creo que es... Vale, no. Todavía sí. Queda una cosa y luego ya... El final. Mira, el panacea me viene bien. Aunque... Con todas las protecciones de maldición, veneno y todo eso que tengo ya... Me sirve de poco, pero bueno. Hostia, estos son unos pesados. Vamos. A ver si puedo llegar y hacer... Esta parte. Así en 10 minutos. Y así ya me la quito. Y ya quedaría poco. Porque el final es largo. Obviamente haré la parte del final y luego... El final. En los vídeos, vale. Así que... No sé. Porque es que es muy largo el final. O sea... Si me pongo a hacer toda, 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 toda la parte del final... Se puede hacer un vídeo bastante largo. Pero bastante. Así que no es plan. Espera. Otro pesado. No me da tiempo a hacer lo que... Hay que hacer ahora, tío. ¿Qué hacen estos aquí? Células... S. Yo no tengo células S. Debería de haberme cargado primero al otro. Pero no sé por qué me da que estén más jodidos. Yo no sé si se han entrenado ellos... En plan... De como yo me he entrenado. ¿Sabéis lo que os digo? Que les haya subido los atributos y demás. Porque... Son jodidos, macho. Y yo estoy en un nivel bastante alto y... Tengo un montonazo de fuerza y demás. Así que no sé hasta qué punto el juego... Se entrena si tú te entrenas. Vamos, que tiene todas pintas, eh. Lo cual mola, ¿no? Porque lo hace más difícil. Pero menuda hostia me ha dado ahora mismo. Uno de los vídeos de los que se ve raro. Pero bueno, es lo que hay. Pero... Después de casi ser matado por Genesis... Era realmente todo lo que podía hacer para sobrevivir. Yo solo cobré algunas células de Genesis. Sabes que estás... Degrado. De hecho. Pero... Hay todavía alguna esperanza. S. Célos. S. S. Célos. S. Célos. La hermosa de la hermosa. Una cálida 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 va a evitar el proceso degrado. Cálida? Hay dos de ustedes. En el camino. No. Uno es un operador antiguo. El otro, un infantería. Ese infantería lleva dentro de su cuerpo las últimas células puras del mundo. ¡Hey! ¿Sabes el versículo en acto 4 que lleva al final acto? Claro que no. No. La hermosa será hablada del sacrificio de la hermosa. La hermosa es la tierra cruzada, pero definitivamente. seguramente suficiente sobre sacrificios y finales no quiero escuchar no entiendes la belleza de estas palabras qué trágico no estoy sorprendido incluso yo no entiendo todo el gran misterio detrás del hermoso de la hermosa la superficie del agua y la respuesta que he llegado es la vida lo que? hay varias teorías sobre el acto final desaparecido pero solo mi teoría correcta y lo voy a demostrar a ti no, eso no será necesario lo entiendes a ver el club está en peligro tengo que volver al reactor acuerdos ha dicho si habéis seguido la serie o estáis jugando un juego y demás y cosas de esas y habéis leído cada verso de loveless y lo conectáis así un poquito con esto que nos acaba de decir con este último enlace al cuarto verso que está perdido ya sabéis cómo va a acabar el juego tiene mucho que ver en plan significado de entre uno y otro y cómo se enlazan sabéis? porque es que tiene todo sentido nos acaba de decir con esos versos que nos acaba de de recitar el final del juego y lo que tiene que pasar para que cosas sabéis lo que os digo? no me des vale, mala así que si se lo habéis ido siguiendo pues ya sabréis cómo va a acabar esto si no lo sabéis pues pues nada seguir viendo esto y ya está esto se nota que son flojitos si con el otro plus plus me quitas 500 machos paso del cofre no des, vale punto salvar hasta ahí y cloud donde está ah vale, si está en el donde el rector vale, pues vamos a ir a por él y si eso lo guardo en estado si ya está aunque creo que me están esperando allí con lo cual sería se alargaría un poco esto así que no te debería de haber ido cloud sal de ahí está como para moverse aquel amigo tú no tendré piedad contigo vamos a por él que no os dé si no lleváis protecciones contra veneno maldición silencio ceguera y todo eso, vale porque si no os va a hacer que el combate se complique muchísimo yo como lo llevo pues ¿qué hago tío? porque aunque no le puedo atacar cuando está en el suelo pues vaya y me acuerdo que esto quita un montón es lo más falso que existe pero quita un huevo fíjate lo que ha sacado ¿sabes? parece Doraemon el tío a ver 6.000 madre mía yo creo que según tienen más vida te quita más porque si os quitas 6.000 es casi imposible que le matéis así que no sé vale vamos a acelerar esto porque si me sale jenesis tío y al menos le quito bastante o muere ya definitivamente yo creo que si el juego si se entrena por así decirlo si cuba muy cheta se va a curar el cabrón bueno al menos ya se lo he quitado lo que se ha curado mira ese Firoz hostia vaya madre mía tú hostia me va a pasar eso a mi si puedo joder espero que se siga grabando y se siga escuchando más porque se ha laggeado ahí como si no madre mía me hace una cosa es más bueno chicos como habéis visto antes se me ha laggeado muchísimo con lo cual como me ha pasado alguna vez dejé de grabar y luego volví a grabar y siguió grabando sin ningún problema pero no se ha grabado bien se ha jodido y os habéis perdido una conversación un poquito importante no no mucho pero bueno os lo puedo resumir hemos matado a Olander y luego hemos ido a hablar con N'Geor o la copia de N'Geor vale en realidad ese es el director Lazar vale de soldados sonará si no suena pues no sé os tenéis que ver otros episodios vale así que hemos estado hablando con él nos ha preguntado nada que bueno nos han dicho que quiere salvar el mundo y que cosas de estas que cual es nuestro sueño que quiere ser un héroe y demás así que donde cree que está Genesis y ahí nos hemos quedado no os habéis perdido mucho vale pero bueno en el siguiente episodio ya lo vemos y nada os habéis perdido también mi despedida así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y disculpad por este trocito que nos ha visto hasta luego no 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 no